Es importante tener recursos que sirvan no solamente para actuar en el momento, sino para poder apoyar tanto a las víctimas como a las familias de las víctimas. Y ahí los psicólogos tenemos una labor esencial. No solamente en los cuadros de ámbito de estrés postraumático que se dan después de estas situaciones, sino en el desbarajuste y en la ruptura de la unidad familiar, de la unidad a nivel de la educación de los niños que sufren todos estos impactos. Y ahí los psicólogos, como decía antes, damos una labor que ningún otro profesional puede dar.